¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pele! ¡Acércate Papu! ¡Niko! ¡Acércate! ¡José! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi cara! ¡Ah, demonios! ¡Ah! ¡Ah! El marcianito 100% real, no sé, está ganando esta batalla. ¡Niko! ¡Niko, ven! ¡Ven! 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 ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Oye! Hay que hacer equipo contra José. ¡Va! Pero espera, como que nos vamos a atacar, y le damos él con todo. ¡Ey! ¿Cuándo se acerque? ¿Cuándo se acerque? ¡Ey! ¡He despertado mi soy animal! ¡Y ya no habrá que dejar, eh! Hay que atacar a Nico ¡Demonios! No, no, todavía tiene, pero tengo que quitarlo ¡Demonios! ¡Atácalo, Nico! ¡José, conmigo! Bueno, pues ya estoy regresando a mi casa Espero se vea bien, o sea, ya es de noche Y estoy poniéndome como esto en la cara Pero la verdad es que no sé cómo se ve Estoy grabando desde la GoPro Entonces no tengo como la pantallita para ver cómo se ve Como sea, espero les haya gustado mucho este video Escuchen nada más el Halloween una vez al año Entonces la verdad es que no sé ni cuánto va a durar Ni cómo va a quedar, o sea, no sé si va a quedar bien o mal Lo único que hice fue salir a grabar A ver cómo quedaba, entonces Les digo, este no es de los videos Que si queda mal, lo vuelvo a hacer al día siguiente Este video, pues ahora sí que como salga Yo me esforcé mucho haciéndolo Entonces pues les haya gustado Espero les haya gustado mucho este video Como les digo, me esforcé mucho No sé cómo vaya a quedar, no sé si va a quedar bien Gracioso, divertido, aburrido A pesar de todo, espero se la hayan pasado muy bien Somos 700 personas ya Muchas gracias Nos vemos en el próximo video de Galandenses Dentro de una semana Gracias por haberlo visto Y nos vemos en el próximo Bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Gracias por ver el video.